...sobre el medio ambiente, que sin duda reactivarlo, volver a vivir acá, se torna muy difícil. Estamos con Jadí y Musa, ellas expertas en medio ambiente, Jadí, qué bueno que estés con nosotros, viajó para acá para conocer en terreno lo que está sucediendo. Vemos acá justamente lo que yo les decía hace un rato, ellos viven de la venta de tomates, de otras verduras, de frutas, ¿cómo se puede reactivar esto? Dino, realmente llegamos anoche, muy tarde no se veía nada en la carretera, casi respirable, y de verdad cuando uno escucha que es dantesco, lo vive y el cambio del paisaje, está todo quemado, los pájaros están muertos, es realmente impresionante. Jadí, yo te invito a hacer un recorrido y a mostrar, aprovechemos que estamos acá en terreno, el suelo, por ejemplo. ¿Qué recomendaciones le podemos entregar a la gente? Mira, acá está la tierra, está todo carbonizado, acá se puede volver a plantar, hay que esperar un tiempo, ¿qué procesos podemos hacer? Mira, nosotros somos desde Arquitectura del Paisaje de la Universidad Central, les contamos a nuestros estudiantes que todo esto es remediable, que hay procesos para remediarlo, que hay un montón de técnicas, pero cuando uno lo ve y ve y hace así y no ve ningún material vivo, realmente es como cuando la doctrina está muy lejana a la realidad. Es decir, para poder, hay expertos que dicen que para poder reactivar este suelo hay que gastar 15 mil dólares por hectárea. Lo que siendo realista y no es por ser negativo, no lo vamos a pasar. Entonces, lo que hay que buscar son medidas contingentes para que las personas naturales puedan hacerlo. Juntar material, hacer mulching para incorporarlo en el suelo y empiece a haber materia viva otra vez, porque esto es pobreza. Sí, mostremos un poco. Acá, la tierra, hagan cuenta que están en un mismo terreno donde se planta, pero acá está todo carbonizado y está muy duro. Sí, aquí hay que primero hacer movimiento mecánico para soltar el suelo, para que entre el agua. Además que este suelo es muy malo, en general estos suelos muy gredosos, son suelos que tienen aptitud forestal porque había un bosque aquí nativo que fue extraído y se fue convertido. Y toda esa materia orgánica que hace el bosque se pierde, se lava con las lluvias, con las pendientes. Entonces, este suelo es como plantar en arena, acaso. Un cemento prácticamente, está muy duro. Jadille, mira, seguimos caminando, me gustaría llevarte también al lugar de los árboles. Sí, pero entonces... Acá, acá también está muy inestable, estos árboles están prácticamente secos, podrían caerse. Mira, tú también los ves, estas son las sabias, como decir, está sangrando... Mira, esta es una imagen bien interesante, es impactante lo que tú nos dices, es como que el tronco estuviera sangrando. Con la sabia que está herido y está cayendo y es como que cuando la gente dice que está muerto, que son casi inmobiliarios, ahí se ve que tienen vida los árboles. Y que increíble, increíble cómo se está perdiendo todo esto, este árbol potencialmente se puede secar. ¿Son especies nativas? No, este no, este es un exótico, una conífera. ¿Y la mayoría que nosotros vemos? Todo exótico, exótico. Cuando hicimos un camino interior, desde Concepción a Florida, había unas trazas de bosque nativo, pero rodeado de miles de hectáreas de pino. Un insigne, todos quemados. ¿Recuperar eso? Ay, de verdad hace que duele el alma. Y nota mucho. De verdad es fuerte. Sí, se pierde un gran pulmón, sobre todo acá en la zona sur del país. Mari, te estamos escuchando. Sí, es que a propósito de lo que ustedes están conversando, efectivamente impacta mucho, duele el alma. Y sobre todo, Jadí, decía 15 mil dólares por hectárea. Estamos hablando de que se han quemado en nuestro país ya 390 mil hectáreas. ¿Cree ella efectivamente que nosotros como país, que no somos un país desarrollado ni con muchos recursos, esto se puede recuperar? De verdad, bueno, además que si pudiéramos, tuviéramos esa plata, tuviéramos la tecnología, las ganas, son terrenos que de repente son inaccesibles, son quebradas profundas, son suelos con pendientes. Es decir, la posibilidad de que eso se revierta por la cosa física del terreno es casi improbable. Bueno, lo que veamos nosotros allá, si mostramos al final, hay una quebrada muy grande donde está todo, pero absolutamente quemado, la recuperación. ¿Esos árboles, por ejemplo, son árboles muertos, Jadí? Son árboles muertos, sí. Son árboles que no tienen... La señora ayer, cuando estábamos en el estudio, decía que era para cortarlo y hacerlo madera. ¿Qué es lo que va a pasar? Pero eso solo va a quedar desnudo, eso solo la primera lluvia se va a ir, es decir, lavamos sobre lo muerto. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, con estas plantaciones? Aquí hay tomates que estaban ya pronto a estar, rojito, un cultivo que estaba muy bien cuidado. Esto se puede recuperar. Acá afortunadamente un par de casas que están cerca del sector no se quemaron, entonces ellos vuelven a vivir acá. ¿Esto ya tiene que desaparecer? Lo que pasa es que cuando empieza a recuperarse el suelo, empiezan a salir todos los animales que se comen, las hierbas, empiezan a salir los conejos, entonces todo esto que pudo haber sido una producción no va a emerger porque hay varios que están mascados, que están ramoneados porque buscan agua los animales. Por la desorientación también de los animales, ¿no? También, sí. Mira, quisiera mostrarles un poco para movernos hacia un lugar. Algunos compatriotas nuestros llegaron y encontraron animales que están muy desorientados. Acompáñame, Jadí, como es este chivito. ¿Y no me escuchas? Sí, Marita, escucho. Sí, es que queremos seguir conversando con usted esto, cuánto se demora también el proceso de rehabilitación de tierra, de los animales. Volvemos inmediatamente contigo, pero nos vamos con nuestro Cristianza.